...que es más de 13 años, al contrario, someter al país a la dictadura burguesa, someter al país al coloniaje, ahí está, mira, expulsaron a, ¿cómo se llama?, a William Ojeda, más rápido que a Lugo, lo expulsaron a Ojeda, del partido al cual él pertenecía, porque se atrevió, solo se atrevió a decir algo, a llamar a un debate, ¡pum!, lo expulsaron. Esa es la dictadura burguesa, por eso el pueblo está claro, aquí habrá más democracia, rumbo al socialismo. ¿Se estremece la oposición con esta denuncia, presidente? ¿Se estremece la oposición, la unidad interna de la oposición con esta denuncia? Nosotros, más allá de que se estremezca o no, hoy es nueve, ya faltan, son 28 días, los vamos a demoler, los vamos a demoler porque no tienen razón. Fíjate tú, el candidato burguesa anda es, vuelvo a repetirlo, escondiendo el programa, escondiéndolo, negándolo, y diciendo lo contrario de lo que piensa. ¿Ve? Ahí están las denuncias de Ojeda, bueno, óiganla, ¿por qué no lo debaten, pues? Ahí están las denuncias desde Lima, ¿por qué no debaten internamente? Porque les da miedo sacar su verdadero programa burgués, es un paquetazo oculto lo que tiene la burguesía. Bueno, estaba oculto, ahora hay que sacarlo a flote. Y en esa tarea, esa es una de las tareas que tendremos que asumir desde ahora en este despliegue de la recta final. El día de ayer a través de su cuenta en Twitter. ...amarillo, tratando de invirtuar el paquete neoliberal que estaba proponiendo el candidato de la oposición. Y ha restado importancia las denuncias del también miembro de la oposición, William Ojeda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es parte de la irresponsabilidad burguesa. Si tú le preguntas al candidato burgués por el golpe del 11 de abril, para él no hubo golpe, no hubo golpe. Si tú le preguntas al candidato burgués por la invasión a la embajada cubana, no, tampoco hubo invasión a la embajada cubana. Si tú le preguntas al candidato burgués y a su comando burgués por los muertos de Puente Yaguno, no, no hubo muertos en Puente Yaguno. Es su conducta histórica, la irresponsabilidad. Lo que hoy está ocurriendo es algo muy importante para tomarlo en cuenta. Ellos firmaron un programa en acto público, 23 de enero, eso está grabado, ¿verdad? Luego lo escondieron. Luego el candidato, siguiendo las recomendaciones de su equipo de marketing, trata de parecerse a nosotros. Casi que se declara socialista, pero es un capitalista, es un burgués. Esconde los nexos familiares. Su familia es una familia de la gran burguesía. Sus condiciones económicas, es un ricachón. Ahora quiere aparecer como alguien del pueblo, el hijo del pueblo, como canta Vicente Fernández. Sus conexiones políticas con acción democrática, pretende negarla. Con COPEI, con lo que resta de la Cuarta República. Y también pretenden ocultar su programa. Por eso su campaña es la del ocultamiento. El candidato de la oscuridad. Es un fraude lo que está en marcha. Ahora, yo insisto. Mira, ayer yo escribí en un Twitter, no sé si ustedes lo vieron. Un mensaje por Chávez Candanga. Hola, muchachas. Hola, muchachos. Mira cuánta juventud. Vaya este beso y este corazón. Hola, muchachitos. Ya va, ya va. Tenemos que irnos. Mira. Te le subes este, ¿no? Ajá. Fíjate. Ayer yo, leyendo, reflexionando un poco, escribí. Creo que algo dije en el poliedro. Después del desastre opositor. Esto es un mensaje que yo creo que es lo más importante que pueda salir por aquí, por mi boca. Como líder político, como jefe de Estado y como jefe de gobierno. ¿Ves? Después del 7 de octubre. Después del desastre opositor. Ojalá, ojalá que ese desastre en filas opositoras sirva para que surja un nuevo liderazgo político de la derecha. Que se asuma de derecha y que levante un proyecto y que Venezuela pueda tener una oposición seria, un mapa político serio. ¿Cuáles serían las características de su oposición seria? Bueno, que respete la constitución, que respete las leyes, que no anden haciendo como ahora planes para desconocer el resultado de la voz del pueblo. Pero no van a poder desestabilizar al país y que jueguen limpio y que le hablen claro a sus seguidores, que se asuman de derecha. Bueno, si allá está un proyecto de izquierda revolucionario, saldría un verdadero líder de oposición diciendo, yo soy de la derecha y por esto, por esto y por esto. Y mi programa es este. No tratando de esconder su verdadero programa. Eso es un fraude. Fraude a sus seguidores y fraude al país. Y el problema es política, en verdad, porque ese es uno de los problemas de la oposición. Quienes están al frente hoy de la oposición no son políticos. Los verdaderos políticos de la derecha están excluidos. Los echaron a un lado.